con nuestra primera invitada del día vamos a hablar de la situación de los venezolanos o migrantes ahora varados en México tras la decisión de Estados Unidos de llevar a cabo una deportación inmediata a quienes intenten cruzar por la frontera terrestre. ¿Cuál es el papel de México en todo este acuerdo? Pues lo vamos a hablar con Daisy El Real. Ella es profesora asistente de sociología en la University of Southern California Research, experta en migración internacional. Gracias Daisy por estar con nosotros esta mañana de jueves en Directo América. La situación de los venezolanos varados en México y Panamá, no principalmente, pero hablemos de la situación en México donde se concentra la mayoría quienes no pudieron pasar a Estados Unidos por esta política implementada por el presidente Joe Biden. Buenos días, muchas gracias por la invitación Raúl. Mira, para entender lo que está pasando con México y cómo las decisiones de Estados Unidos impactan México, es importante entender también lo que ha estado haciendo México con los venezolanos en los últimos años. Inicialmente México acogía a los venezolanos de forma mucho más receptiva, no les exigía avisado y lo que los dejaba a los venezolanos entrar a México y solicitar asilo de forma más fácil. También México es uno de los pocos países en Latinoamérica que extiende el asilo a través de la definición de la Declaración de Cartagena, la cual designa como refugiados a personas que huyen de un contexto de violencia generalizado, conflicto interno, violaciones masivas de derechos humanos y la alteración del orden público. Para los mexicanos que solicitaron asilo en México, la tasa de aprobación era bastante alta. Desafortunadamente, bajo la presión del gobierno estadounidense, las autoridades mexicanas están restringiendo sus políticas migratorias para impedir la entrada de los inmigrantes venezolanos y venezolanas en su frontera sur y hacia su frontera norte con Estados Unidos. Sí, Daisy, de eso le quería preguntar. Hace dos días también Estados Unidos dijo que ya no iba a seguir implementando el programa Quédate México para precisamente eso, que México también funcione como un tercer país seguro. ¿Pero realmente es México un país de seguridad para los migrantes? Mira, en realidad no, porque no se sabe muy bien qué es lo que le va a pasar a los, por ejemplo, con este título 24 que antes México solo aceptaba a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, ahora lo está extendiendo para aceptar a venezolanos que son deportados de forma espírita de Estados Unidos. No está claro cuánto tiempo los venezolanos se van a poder quedar en México y si van a poder residir ahí. Hay algunos informes que dicen que los venezolanos tienen como siete días, les dan un documento que les dicen tienen siete días para salir de México. Al quedarse en México no les están dando residencia legal, no les están necesariamente dando ingreso a vivienda, comida, acceso al cuidado México, o dejando que sus hijos ingresen a la escuela. Para poder hacer varios de estas cosas se necesita tramitar la residencia legal para sacar documentos de identificación mexicanos, lo que esto no se les está aportando a los venezolanos. Entonces también el presidente mexicano López Obrador dijo que no aceptaría más de 24 mil venezolanos que sean deportados o expulsados de forma espírita de Estados Unidos. Entonces cuando llegue esa tasa no se sabe qué va a pasar. Entonces los venezolanos ahorita en México están en una situación muy vulnerable, los que son expulsados y también los que están tratando a cruzar México o quedarse en México. Sí, políticas de retorno que pudiera implantar el gobierno mexicano en conversaciones con el venezolano para tratar de alguna manera de devolver a estos migrantes que están varados, sin dinero y pues sin ninguna condición digamos digna de vida en el territorio mexicano por este impedimento del paso hacia Estados Unidos. ¿Pudiéramos ver este acercamiento entre el gobierno mexicano y venezolano para emprender una ley o no sé, un programa para devolverlos a Venezuela? Yo creo que sí se puede hacer. Venezuela ha hecho esto especialmente durante la pandemia con varios países para... Sí, en Perú sobre todo. Sí, claro. Y también en Chile para ayudar a que los venezolanos que perdieron sus trabajos durante la pandemia y no tenían cómo sobrevivir pudieran tener estos vuelos humanitarios gratuitos para regresar a Venezuela. Pero yo creo que algo importante que tenemos que destacar aquí es que la mayoría de los venezolanos se fueron de Venezuela, no necesariamente quieren regresar. Están tratando de buscar un país donde puedan trabajar y tener una vida digna y establecerse por un tiempo o unos años, mientras que la situación en Venezuela mejora o quedarse en otro país. Entonces allí el gobierno mexicano lo que puede hacer es respetar el derecho mexicano y internacional de refugio, de no regresar a personas que no quieran regresar a su país de origen, donde algunos de ellos se puedan sentir que sus vidas están en riesgo, puede ser que cobran riesgo de ser perseguidos o de tratos crueles inhumanos. Y en esta situación el gobierno mexicano debería de aplicar más extensivamente el asilo, darles a conocer a los venezolanos los derechos que tiene, e incrementar los fondos para Alcomar, que se encarga de administrar las solicitudes de refugio. Y desafortunadamente lo que está pasando es lo contrario. Como parte de sus medidas de restricción, el gobierno mexicano también ha sido presionado a controlar el flujo de los venezolanos en su frutera sur. Y entonces ahora, desde a partir de este año, en enero, está pidiendo un visado para entrar, lo que hace el ingreso regular mucho más difícil, ya que la mayoría de los venezolanos no pueden sacar este visado antes de entrar a México. Y en México el gobierno está desplegando a los agentes del Instituto Nacional de Migraciones en la Frontera Azul y a través del territorio para detener a personas que estén en situación irregular y tratar de expulsarlas de forma expedita.